Ella es Daniela, ahora con ustedes Vico. Fuerte el chiflino para Vico. Ha sido más mojada. Más Vico. Que se moje más, ¿sí o no? ¡Sí! Ahí está, nada más. Y el chiflino de los hombres. Ahora le toca el turno a Daniela. Venga, Adela, preciosa. Más mojada, ¿sí o no? ¡Qué sensualidad! ¿Más agua? ¿Más agua, sí o no? Ella, hermosa Adela. Ahora es turno de Jessy. Venga, Jessy. La sonrisa sedentora, miren nada más. Ella es Jessy. Más agua. Más mojada. Qué chiflino de los hombres. Ahora es paso para Valeria. Venga, Valeria. Ella es Valeria. ¿Quieren más agua? Sí. Más mojada. Más mojada. Sí. Más mojada. Que se moje completa. Sí. Sí o no. Sí. Más mojada. Hay que animarla. Venga. Un grito de los hombres. Sí. Más mojada. Toda el agua, toda el agua. Y el chiflino de los hombres. Pues ellas son las chicas. Van a pasar nuevamente a la parte frontal del escenario. Despedirse de todos ustedes para que preparen las cámaras. Fuerte el chiflino para ellas. Para despedir a Cristín. Levante la mano quien se la lleva. Ahora viene Daniela. Despidiéndose de todos. ¿Quién dice yo? Adiós a Daniela. Y el chiflino de los hombres. Ahora Pico pasa a despedirse. Venga el chiflino. Ay, mire nada más la sensualidad de Pico. Y el chiflino de los hombres. Ahora Adela. Viene al frente. Venga Adela. Vamos a despedirla con un fuerte grito de todos los caballeros. Ella es Adela. Fuerte el aplauso. El grito de los chiflinos para esta bellísima mujer. Ahora Jessy pasa a despedirse nuevamente de ustedes. La sonrisa que seduce. Miren nada más. Y el chiflino de los hombres. Levante la mano quien se la lleva. ¿Quién se la lleva? Admiradores. Así es. Ahora le toca el turno a Valeria. Venga Valeria. Para que se despidan todos los caballeros. De esta hermosa mujer. Y el chiflino de los hombres. Esto fue un evento solo para ellos. Así es. Pues ahora con un fuerte grito de todos las despedimos. En este show de camisetas mojadas. Sol desde el zuche relajo. Pasa malo.